qué tal amigos les saluda jose díaz balar de telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde filadelfia en la celebración del día del niño en el please touch museum ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de telemundo filadelfia y lo último en el clima thank you jose hello friends of the mundo del fia thank you jose hello friends of telemundo filadelfia and hello cuda.com i am john d live from el dia del niño today will be a beautiful day with temperatures in the 80s traffic is moving along traffic moving along in the 80s traffic 195 is moving along with our problems please join us at the please touch museum take it away jose gracias a nuestro reportero local de telemundo filadelfia por toda la información desde el museo de los niños y que siga la celebración del día del niño buenas tardes y manténgase sintonizados a telemundo filadelfia